Este fin de semana tiene lugar la Cosmopueblita, es la feria de la vida rural impositivo y para conocer en detalle todo lo que han organizado, pues hemos contado con dos organizadoras, valga la redundancia, dos de las entidades que realizan esta organización. Tenemos con nosotros a Sara Bianchi, que es la coordinadora del proyecto SESPA, que ahora nos explicará un poquito más sobre qué es, pero es la red de áreas, sobre todo, escasamente pobladas del sur de Europa. Y a su lado está Sandra Cidalgo, que aquí en Calamoncha TV la conocen más de cerca, que ella es la técnico de cooperación de Adrigilo Cagallo Canta. Lo primero de todo, muy buenas tardes, bien heridas a las dos a Calamoncha Noticias. Gracias. Nos tuteamos, si os parece. Nos parezco. Hablemos de la Cosmopueblita, como decíamos, de esta feria de la vida rural impositivo. ¿Qué se ha organizado? ¿En qué consiste? Hacernos un poco breve resumen, ¿no?, para empezar esta entrevista. Bueno, la Cosmopueblita mañana va a haber, la verdad es que hay actividades preparadas para todos los públicos. Los actos centrales van a ser unos paneles de experiencias, que van a ser como mesas redondas, que van a estar protagonizados por mujeres rurales y que van a contar experiencias, tanto personales como profesionales, de temas que hemos elegido en torno a la mujer, que nos resultan importantes a nosotras, como pues es la conciliación, la política a nivel femenino y a nivel municipal, y bueno, van a venir políticas implicadas en los territorios. Después tenemos uno de creatividad empresarial y el último es de juventud. Después tenemos en otro espacio, son presentaciones cortitas, una es de un proyecto que se realizó en Matarraña, que fue una caravana feminista, que han realizado dos chicas del proyecto de jóvenes dinamizadores rurales, donde han creado unos espacios dedicados a la mujer, en los que ellas han llevado a cabo unas dinámicas, y bueno, con un secretismo y un compañerismo que se ha generado entre ellas muy bueno, y vienen a presentarnos los resultados y cómo lo han hecho. Después también hay una presentación de un documental que el nombre, bueno, de Parir en el Pueblo antes de 1960, Relatos de Mujeres de Lécera, que es de una compañera nuestra, de Elisabeth Orduna, que ha hecho entrevistas a las mujeres del pueblo que antes parían en casa, y la verdad es que es muy interesante. ¿Qué más? Bueno, tenemos al equipo de fútbol del Calamocha Club de Fútbol, que va a venir allí a hacernos un partido, las féminas, a jugar un partido, sí, sí, entre ellas, además estáis muy motivadas, ahora que estáis en la cresta de la ola, y luego hay visitas, hay actividades para niños, viene una maga desde Caspe, viene Irene desde la Jacetania con Experisciencia, que va a hacer un taller para acercar la ciencia a los niños, después la Asociación La Rodadera de Daroca también va a hacer unas mañas olimpiadas para los niños que estén por allí. Tenemos, ¿qué más? Una exposición de fotos que se realizará enraizadas en el pueblo, que la realizará Guadalupe Caulín. Sí. Y bueno, luego tenemos el mercado de artesanas, porque hemos cooperado con Fademur, ellas tenían que hacer un mercado de artesanas, nos pusimos de acuerdo y dijimos, sois la parte que complementa nuestra feria, y hemos estado con ellas. Luego va a haber un panel de oportunidades también que va a estar todo el día abierto, en el que vamos a tener ofertas de municipios que, bueno, pues que tienen albergues cerrados, que tienen multiservicios, con un teléfono de contacto para que la gente que quiera hacer una nueva vida o que esté pensando en montarse un negocio, bueno, pues que sepa que tiene esas oportunidades ahí y un teléfono donde llamar y que se informe. Bueno, hablamos esta semana de cerca de 300 inscritos, ¿no? Por lo tanto, un exitazo, podríamos decir, de esta primera edición. Yo me esperaría el domingo, pero bueno, esperemos que sí, esperemos que sí, porque, bueno, llevamos mucho trabajo detrás, tanto Sara como Silvia, como los coordinadores de las ESPA que están en Gudarja Balambre, como mis compañeras Ana y Lucía, llevamos un mes y medio... Y las voluntarias del pueblo que también... Bueno, las voluntarias del pueblo son increíbles. Nos están preparando, han preparado unos decorados que os van a dejar alucinados, han preparado detalles, han preparado una visita guiada que, para conocer Burváguena entero con gente que ha vivido allí desde pequeños y la verdad es que están súper emocionadas. El pueblo se ha volcado en la Cosmopueblita. Bueno, la Cosmopueblita, pues, es un evento organizado por mujeres y para mujeres, ¿no? Y realizado también por mujeres, entonces, la protagonista es la mujer rural, en este caso. ¿Con qué objetivo desde la SESPA se organiza junto a Adri, Gil o Cagao y Canta, pues, este evento? Bueno, la verdad es que la idea fue totalmente de Adri y de Cumbra. Me vino con esta idea ya hace unos cuantos meses en uno de nuestros viajes y la verdad es que desde el principio me pareció una idea muy, muy buena. De hecho, desde la SESPA, pues, siempre a lo largo de estos años, hemos estado trabajando en documento de posición, con unos elementos, siguiendo el ejemplo de Escocia, de cosas que deberíamos hacer en nuestro territorio, para nuestro territorio. Y la parte de orgullo rural, que nosotros decimos que es importante que la gente del territorio se sienta parte activa y que vea las oportunidades de su territorio, por supuesto, la mujer tiene un rol fundamental. Y la idea que nos propusieron de hacer una feria para que se conociese las diferentes experiencias de éxito de nuestro territorio y de los territorios alrededor, y al mismo tiempo poner en contacto gente que a lo mejor le gustaría hacer algo en su pueblo que pueda venir a escuchar experiencias que están funcionando, pues yo creo que es una manera de enlazar las personas, los conocimientos, y el tema de la mujer, pues, entendemos que es fundamental, y de hecho, justo ayer estamos hablando del libro de una de las que participará mañana dentro de los paneles de experiencia, que es María Sánchez, que escribió un libro que es Tierra de Mujeres, y dentro de este libro, pues, hace como una comparación de, se empezaron a despoblar los pueblos cuando no se dio atención y lo que necesitaba la mujer para desarrollar su vida. ¿Pueden estar las dos cosas conectadas? Pues, nosotros creemos que sí, y creo que esa es una manera de empezar a pensar en soluciones y hacer visibilizar lo que se está llevando a cabo en el territorio. Para ello, el escenario es Urbagena, ¿por qué se ha querido contar con esta localidad del Giloca para llevar a cabo el evento? Pues, porque la idea surgió con gente de Urbagena, en realidad. La idea, bueno, es mía y es de más gente de Urbagena. Pues, Berna, Puri, Mamen, Silvia, llevábamos mucho tiempo hablando sobre la melancolía y la tristeza con la que se comunica la vida rural en los medios de comunicación, en todos los artículos que leemos y todo lo que vemos en la tele, cuenta que la vida en el pueblo es triste, solitaria, y estábamos un poco hartos de esa imagen que se está dando. Entonces, sí que la parte reivindicativa es importante, como la de Madrid, que la verdad es que nos puso los pelos de punta, pero también es importante que la comunicación desde el territorio salga en positivo, porque si no, nadie va a querer venir. Eso es. Vale. Bueno, la idea surgió, pues no sé cómo decirte, una vez fuimos a Soria al hueco, que hay una feria sobre despoblación que también tiene mucho éxito, se mostraban experiencias y, bueno, estábamos allí y lo veíamos clarísimo que en Urbagena se podía hacer. También es importante que el pueblo nos apoye desde el primer momento. O sea, yo el día que fui y les dije, puedo hacer la feria con este proyecto, que ya había hablado con Sara y con el coordinador, podemos hacer la feria con este proyecto, ¿qué os parece si me ayudáis bien? Si no, haremos otra cosa. No te preocupes. Tenemos estos espacios, tenemos estas voluntarias, nos reunimos con las mujeres, las mujeres estaban encantadas y llevamos un mes y medio sin parar. Bueno, hablaba sobre todo Sara, ¿no?, de ese libro en el que cuenta que la despoblación comenzó con esa escasez de medios para las mujeres en los pueblos. No sé si nos lo quieres enseñar el libro para que la gente lo vea. Sí, no. Y así lo relacione. Bueno, esa es una de las cosas del pasado, ¿no?, que nos ha llevado a la hora. En la actualidad, ¿cuál es la situación de la mujer en las zonas rurales? ¿Cuál es vuestra opinión en este sentido? Hombre, yo creo que ahora es mucho mejor. Puede mejorar, porque siempre puede mejorar, pero ahora es mucho mejor. Antes yo creo que había una lacra, por decirlo así, que la mujer en cuanto se formaba no podía trabajar en el medio rural. Entonces ahora todo esto está cambiando. Tenemos, bueno, periodistas, yo hice publicidad, hay ingenieras, hay ganaderas, hay agricultoras, tenemos un montón de gremios que ya por fin, una vez que se salió de casa en el medio rural, la cosa mejora por momentos. El fútbol, creo que el ocio a la hora de vivir en un pueblo es muy importante. Y lo que hablábamos esta mañana con Silvia, que es otra coordinadora de la feria, y con Ana Lucas, decíamos que hay tanta oferta de ocio que muchas veces no nos da tiempo a hacer todo lo que queremos hacer. Bueno, que nos lo digan a la telelocal, que tenemos tantos actos que cubrir, es una realidad. Eso es. Bueno, me gustaría, hablando de la situación de la mujer, sobre todo tratar esos temas de los que se van a hablar en la feria, como puede ser, por ejemplo, la conciliación o el papel de la mujer en la política local. ¿Qué opinión veis de esos temas y qué creéis que se va a aportar en esas exposiciones, en ese debate que se va a realizar? Bueno, yo creo que otra vez Silvia esta mañana nos decía un poco que al final muchas veces se piensa que es más difícil la conciliación en el medio rural, pero no es más difícil, sino que es diferente. Es otra manera de enfocar lo que es, por ejemplo, cuando tienes algún problema y tienes a tu niño malo, a quién dejarlo, que en una comunidad como puede ser un pueblo es mucho más fácil que puedas dejárselo a algún vecino, porque al final todos se conocen, cosa que en una gran ciudad tienes que ir a una guardería. Es verdad que hay más oferta de guarderías que en el medio rural, pero al final yo creo que hay, y esto es un poco el objetivo de la feria, visibilizar que hay alternativas y que al final es solamente innovación, porque es pensar en las maneras alternativas en las que puedes llevar estos servicios y estas facilidades al pueblo. ¿El papel de la mujer en la política local? Vemos, por ejemplo, el Pleno del Ayuntamiento de Calamucha con pocas mujeres, podemos decir, en cómputo con el hombre, y la implicación en ese sentido, qué perspectiva tenéis de futuro de cara, por ejemplo, a las próximas elecciones municipales, la implicación que tiene la mujer en la política local. Pues sí que es verdad que a las mujeres nos cuesta muchísimo entrar en política, y nos ha costado encontrar, lo que pasa es que, bueno, como tenemos los contactos de los grupos y tal, enseguida, oye, necesitamos una política implicada, tal, y nos han mandado contactos, pues hemos hablado con ellas, les hemos contado un poco la locura que estábamos conciente en Burvágena, y la verdad es que hemos tenido una respuesta increíble, porque viene la alcaldesa de Valjunquera, es la alcaldesa más joven de España, y es diputada provincial, en la Diputación Provincial de Teruel. Después viene Mari Lorente, que si no me equivoco es alcaldesa de La Portellada, y es presidenta del grupo de acción local de allí, del Bajo Aragón, Matarraña. Luego viene Rosa María, que es alcaldesa de Orihuela del Tremedal, y también es presidenta del grupo de Asiadre, en este caso de la Sierra de Albarracín. Luego viene Magali Castañeda, es concejal en un pueblecito pequeño de Lérida, pero nos atrajo la idea porque entre los municipios que hay alrededor, han creado una red que se llama Munisic, entonces deben trabajar todos en red, y ya se ocupa un poco de la cultura, de la educación, las mujeres, el ocio, y me falta una. Me falta una. Y también tiene experiencia a nivel local. Eso es, eso es, también va a moderar Silvia Lario, que también tiene experiencia, ha sido presidenta de la comarca, y nos parecía que era la más adecuada. Y después viene Marisa Fanlo, que está de presidenta, de alcaldesa, perdón, en Pina de Ebro. Los temas que nos quedan también son emprendimiento y juventud, que puede ir también un poco a la par, ¿no?, a veces. Nos costó elegir el tema de emprendimiento, nos costó elegir porque la verdad es que hay ideas por ahí, un poco tirando de las agendas que tenían y si podían o no venir, empezamos a descartar, pero no os podéis imaginar, las mujeres que han hecho creatividad y se han lanzado el emprendimiento, sobre todo en Aragón. Tenemos una maga, ¿vale?, que viene desde Caspe. Tenemos a una chica que vive en el maestrazgo y que hace productos de setas y trufas. Tenemos a Mercedes, que es la gerente de Cien Balcones en Daroca. Tenemos a la ganadera Ester Ibáñez, que está en Ojos Negros. Tenemos a Susana Ruberte, que es bodeguera en la comarca de Borja. Y tenemos a Nuria Ross, que es la encargada de llevar todo el tema de multiservicios en Cámara de Comercio de Teruel. Entonces nos puede contar muchas experiencias de nuevos pobladores, los que funcionan, los que no funcionan, qué fallos hay. Hemos intentado reflejar un poco todos los sectores, intentar ir a las empresas tradicionales del agroalimentario, que es un poco el sector más conocido a nivel del medio rural, pero también creativos, como el tema de la magá, que aparta al final creatividad y que trabajos que al final nosotros no vemos como tradicionales en el medio rural, pues que de verdad tienen éxito y una posibilidad de desarrollo en nuestros territorios. Bueno, cabe decir que dos de las periodistas de esta casa, Nuria Pamplona y Cristina Jiménez, también colaborarán como mediadoras. Claro que sí, es que queríamos reflejar que la mujer formada en el medio rural puede desarrollar su carrera profesional. Hay que verte a ti, Nuria, está Cristina, está Silvia. Es que tenemos unos medios de comunicación en el territorio increíbles, entonces lo teníamos que aprovechar. Esa es parte de la juventud, ¿no? ¿Creéis que las jóvenes de ahora piensan en su futuro en un medio rural como es la comarca de Aljiloca? Yo creo que es necesario salir. Luego, cuando sales, sí que es verdad que la ciudad te absorbe y que ves que no quieres volver, pero no sé, yo por ejemplo de mi cuadrilla hemos vuelto muchas, muchísimas, y todas tenemos formación y todas tenemos nuestros trabajos y la verdad es que yo ahora la calidad de vida no la cambio y yo era de las que no quería volver, pero yo creo que yo la calidad de vida ahora no la cambio y creo, bueno, yo con las que más hablo, por ejemplo, son las que están metidas en el proyecto de Jóvenes Dinamizadores Rurales, que estamos haciendo talleres de comunicación local para intentar que se queden y la verdad es que veo más gente que se quiere quedar porque, claro, ellos ya llevan, tenemos la lección aprendida, pero tampoco veo lo que se hacía antes de, porque los padres en casa nos decían, aquí ya sabes lo que hay, así que estudia para poder irte fuera y tal, y eso ahora ya no, yo creo que no es acentuado como antes. Ahora el éxito te puede llegar en el mundo rural igual. Ese lado es el positivo, ¿no?, que se va a mostrar desde la feria. Aprovechando tu visita, Sara, me gustaría para los espectadores que no conozcan SESPA, ¿qué es SESPA?, ¿no?, que nos cuentes un poco brevemente en qué trabajáis. Bueno, la red SESPA está trabajando activamente desde 2016, es una red, es decir, un grupo de presión, cuyo objetivo es que se reconozca el problema de despoblación en Europa y en España. Llevamos tres años trabajando y es cierto que las cosas han ido evolucionando y poquito a poco se han ido reconociendo problemáticas la situación en nuestro territorio y, bueno, es importante también decir que estamos trabajando conjuntamente dos entidades de la sociedad civil en este proyecto, porque están los grupos de acción local de las provincias de Soria, Cuenca y Teruel y dos socios griegos y croatas y también las confederaciones de empresarios de las tres provincias de Soria, Cuenca y Teruel, que es muy importante ver esta colaboración porque yo creo que hace ver que desde la base estamos de acuerdo en que hay que ir por el mismo camino y encontrar una solución. La SESPA está trabajando haciendo reuniones tanto a nivel español como a nivel europeo para que no solamente se visibilice el problema, que yo creo que en este último año y sobre todo gracias a la manifestación del domingo a nivel nacional e internacional yo creo que se ha visibilizado el problema y ahora entramos en una nueva etapa, es decir, que se propongan soluciones concretas, que se pongan en marcha, que el problema ya está claro cuál es y ahora hay que ir hacia dónde vamos. Y desde la SESPA llevamos un año ya trabajando en un documento de posición en el que reconocemos que, bueno, problemas de infraestructuras, problemas de políticas, el problema de la actividad económica y el problema de la imagen positiva del medio rural es otro de las patas que al final queremos desarrollar. Y esta feria la verdad es que viene muy bien, sobre todo por el tema de visibilizar y de dar una imagen positiva del medio rural y seguiremos trabajando en esta línea. Una de las últimas noticias, pues leíamos ese informe sobre fiscalidad especial para las zonas despobladas, brevemente, ¿en qué consistiría ese proyecto? Sí, bueno, el tema de fiscalidad veíamos en estos años que mucha gente y muchas instituciones hablaban de que es necesaria una fiscalidad diferenciada, pero nadie puso en la mesa un documento de partida. Entonces, siempre a través de la colaboración con los grupos, establecimos un grupo de expertos, contactamos con un grupo de expertos, el coordinador es José Antonio Herce, que es un experto a nivel nacional en el tema de fiscalidad, y bueno, nos prepararon un documento muy interesante en el que, antes de nada, se explica que esta propuesta la concretamos en nuestros territorios, en las tres provincias, pero que es exportable a nivel nacional en otros territorios, siempre y cuando haya una definición clara de lo que es despoblación y de las áreas a tomar en cuenta. Entonces, en nuestra propuesta utilizamos diferentes medidas, IRPF, impuestos de sociedades y otros impuestos, y hacemos un ejemplo claro de la aplicación en nuestro territorio. En tema de coste, cuánto significaría, pero también es muy importante, y a veces no se habla de eso, el retorno que tendría, porque si se crea actividad económica, si contrata gente en el territorio, también hay un retorno económico para este territorio que desarrollaría más actividad económica. Entonces, al final, este gasto que tendría Hacienda de reducción de coste, al final tendría también un beneficio global a nivel de toda España. ¿Ese informe debería ser acogido por los políticos? ¿Quién debería hacerse cargo o no y hacerlo realidad? Sí, bueno, nosotros estamos ahora mismo haciendo reuniones con todos los partidos políticos a nivel nacional y a nivel de las comunidades autónomas. A nivel español tengo que decir que estamos viendo buena acogida, es cierto que a lo mejor hay aspectos en los que no están de acuerdo, pero veíamos importante tener un documento para empezar a hablar. Y yo creo que esto lo estamos logrando, estamos viendo que a nivel español salen muchas declaraciones sobre el tema de fiscalidad y otras propuestas que se pueden complementar y que nosotros no decimos que el nuestro tenga que ser el documento final a adoptar, pero yo creo que sí que es importante que vayamos sumando. Y a nivel europeo, ¿en qué punto están esos fondos destinados a las zonas despobladas? Bueno, la semana pasada hubo el Pleno del Parlamento Europeo, la primera lectura de los fondos, del Fondo Federal y del Fondo de Cohesión, parece ser que muchas de las enmiendas presentadas en tema de despoblación se han aprobado, es cierto que es un paso más y nos queda camino por recorrer y de hecho la semana que viene iremos a hacer unas cuantas reuniones en Bruselas para buscar el apoyo de otros Estados miembros para que no se pierda dentro del proceso de la Unión Europea. Aparte de esas reuniones, ¿qué otros proyectos tiene SESPA en mente en los próximos meses? Bueno, tenemos pensado en desarrollar otros informes en la línea de fiscalidad, sé que todo el mundo que me va a escuchar dice, ¿otros informes más? ¿Por qué? Pero yo creo que es muy importante que si tenemos un informe que no se ponga en un cajón y que salga con una propuesta concreta, que pueda fomentar que otra gente empiece a trabajar en el tema, es muy importante y entonces tenemos unos cuantos informes que no quiero decir todavía cuáles son, pero tenemos unos informes sobre la mesa que estamos valorando, tenemos por supuesto diferentes reuniones a nivel de los partidos ahora antes de elecciones que por supuesto una vez que se elija tanto a nivel europeo como a nivel español como a nivel de comunidad autónoma tendremos que volver a reunirnos para que otra vez todo el mundo sepa exactamente en qué estamos trabajando y que desde la SESPA lo que queremos es poner sobre la mesa soluciones a poder trabajar. No queremos ningún tipo de protagonismo ni ningún tipo de beneficio de esto, solamente que nuestros territorios se muevan y yo creo que si todo el mundo tiene esta filosofía clara en la cabeza, estamos más cerca de la solución. Estaremos pendientes de esos informes. Desde Adri, ¿qué nuevas vamos a tener después de esta feria? Bueno, desde Adri seguimos trabajando en tanto en la parte líder de proyectos productivos, no productivos, como en la cooperación. La semana que viene hacemos un curso para restauradores, para restaurantes, sobre producto de calidad, técnicas de cocina para conservarlo y técnicas para introducir todo lo que son productos de proximidad en las cartas. Estamos terminando ahora una acción de jóvenes dinamizadores rurales, de comunicadores locales, para enseñarles a los chavales que están a punto de decidir lo que quieren estudiar, hacerles ver la posibilidad de que en la comunicación pueden tener un futuro en el medio rural, sobre todo en nuestro territorio, que somos afortunados por eso. También tenemos en marcha la segunda fase de Infoenergía, que vamos a hacer las auditorías energéticas para edificios de ayuntamientos que previamente se han inscrito. Tenemos un viaje a Bruselas, tenemos un montón de cosas, sí, sin parar. Y desde uno de los socios, es decir, COE Teruel, se está desarrollando también la segunda edición de emprendimiento, niños y despoblación. Es decir, que unos cuantos colegios se han apuntado para desarrollar a lo largo de todo el año escolar un proyecto de emprendimiento en su medio rural. Y bueno, sobre mayo-junio tendremos otra vez la gala para presentar los diferentes proyectos que han desarrollado los niños. Interesante. Muchos niños estuvieron en Madrid, ¿no? Me gustaría terminar esta entrevista con esta revuelta de la España vaciada que hemos nombrado en varios momentos en la entrevista. ¿Ahora qué no? Es la pregunta. ¿Qué va a pasar? ¿Qué pensáis? ¿Se van a tomar medidas? ¿Se va a quedar como una cita histórica en la provincia? ¿Qué creéis que va a pasar? Esperemos que no. Yo creo que el domingo quedó bastante claro que España tiene un problema y que tienen que poner resoluciones ya que llevamos demasiado tiempo ya reivindicando todo lo que falta. Entonces, bueno, hubo un momento en la plaza que cuando estaban con lo de los latidos a mí se me ponían los pelos de punta entre la gente que había. O sea, cuando empezó a llover que gritaban que los de Teruel no tenemos frío y no nos vamos. Es que eran momentos de decir, jo, es que estamos todos aquí. Estaban desde Orense hasta Jaén. Estábamos allí todos pidiendo lo mismo. Entonces yo creo que ahora, aparte de que no tienen excusa, porque es que ya no puede haber marcha atrás. La parte reivindicativa es súper importante. Aparte de la comunicación en positivo desde los territorios, porque es verdad que, aunque se le llame la España vaciada, que a mí el nombre no me va mucho porque sigue habiendo gente viviendo y, como decía la canción de la ronda de Voltaña, nos queremos quedar aquí. Yo creo que una conexión y un equilibrio entre los dos puede estar muy bien y ahora ya el balón está en la parte política a ver qué medidas toman. La fiscalidad puede ser un buen punto por donde empezar. Eso es, y desde SESPA y Adri se trabajarán para esa presión, ¿no? Eso estamos intentando. En eso estamos. Estamos intentando, sí. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana en esa Cosmopeblita, en Burbagena, y a disfrutar sobre todo, ¿no? Sí, bueno, y muchas gracias a vosotros por invitarnos y por dar voz a todo lo que hacemos. Sí, muchísimas gracias por acompañarnos y buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Gracias.